¡Oh yeah! Que estés alterado por algo Que hayas tomado Porque si no hace menos gracia Pero bueno, eso es el carnaval ¿Qué lo quieres? ¿En tu casa? Pues eso es lo que hay El carnaval Empezamos en el 2016 En el que sacamos Volver a sellar Aquí volver a sellar De algunos libretos tenemos un montón de copias Así que a lo mejor incluso después hablamos Volver a sellar Parados Garitanos Parados de larga duración ¿Vale? De la historia De toda la historia Pero nos vamos a ir a los cumples Porque esto es lo que os interesa Así que vámonos Regulo lo que como Regulo lo que como Regulo lo que como En carnes procesadas Eliminé el bacon hecha friambre a la ensalada Ahora solo consumo En tienda ecologista Yo todo lo transgénico Por favor fuera de mi vista ¿Alguna oferta de empleo? De la cosa canina Compro mi fruta También verdura de temporada Mediante un grupo de autoconsumo Con camaradas Sigo una dieta que me compensa Sigo una dieta que me compensa las vitaminas Pero el espíritu se lo pillo al punky de toda la vida ¡Ay, como poco, niña! ¡Ay, como poco! Los suyos tiras de coco Cuando yo humo, fierba Cuando yo humo, fierba Digo cosas muy raras Mezclo todas las lepras Y dan origen a nuevas la palabra Yo me divierto mucho Con esas opulencias Porque cuando yo hablo Hay mucha gente que no me entienda ¿Tiene algo por ahí? ¿Un trabajito? Tengo nada Lo que tengo son cursillos Y no pagan nada Si mezclada con el romancero Es danmancero Si es carajote Es madridista Es un roncero También te mezclo Dalusaki con Anunnaki Y si es un bar Que regenta un cargo Es un barufaki ¡Ay, como poco, niña! ¡Ay, como poco! Los suyos tiras de coco Después de este repaso A volver a sellar En el 2016 En el 2017 sacamos un tipo un poco complicado ¿Vale? Mundial de saeta deportiva ¿Vale? 2017 Íbamos de una final De un mundial de saeta deportiva Y pues imaginaroslo, ¿no? Porque Como la portada indica Estados Unidos contra China Como en la diplomacia del ping pong En el 72 Pues nosotros sacamos El mundial de saeta deportiva Pero en saeta Así que Aquí tenemos también Un par de coplas Si no me equivoco A ver Para un uso correcto Para un uso correcto Métricamente Del cuplecito La sílaba al ancajo Y las numeros A la B que rimo Mantengo la armonía Del primer verso Hasta el octavo Y todo ello conduce A que culmine Diciendo un nabo Análisis morfológico De sae El prefijo es sa El sufijo es Segundo cuplecito Era el catalán Lo aprendo El catalán lo aprendo El catalán lo aprendo Yo ya lo parlo perfectamente Y aquí yo te lo demostro Yo te dedico Ambo un cuple Pero tengo una duda De 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 fan Y que tiene guasa El no can o can no Como se llama El can por baraja Análisis morfológico De sae El prefijo es sa El sufijo es Bueno bueno Después de este mundial De saeta deportiva Año complicado Pero hubo gente Que lo entendió Pasamos a nuestro año glorioso Que fue el Roman 2.0 Que es cuando surgió El concepto Del cuple comprimido ¿Vale? Vámonos Teníamos por ahí Por ejemplo Este año casi La ley es para cumplirla 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 Si lo digo yo solo Da igual La ley es para cumplirla Que se han creído Los catalanes Las leyes no están hechas Para cuando quieres Tú vas y te sales ¿Por qué para ese consenso Los españoles Un día votamos? Yo solo he preguntado ¿A cuánto tiene El medio gramo? Ahora los romanceros Llevan cuple Y eso no está bien Si tú le quitas Al falla Si tú le quitas Al falla En las palabras Pariente y suegra Si le quitas Al foame Le quitas A los ojo Y ojo Y un quera Si tú le quitas Al guasa Le quitas Al negro Y le arriman Polla Te queda el escenario En fondo negro Y sin tramoya Ahora los romanceros Llevan cuple Y eso no está bien Hubo un problema grave Hubo un problema grave Con las heladas En la autopista Se formó un gran atasco Con la nevada Y con la ventisca Por parte del gobierno Hubo una ayuda Bastante escasa Y solo fallizoido Cuando lo olió El pingüino en salsa Ahora los romanceros Llevan cuple Y eso no está bien Eso de cuando estaba sólido Es que la cosa es así Cuando vienes a Cádiz Cuando vienes a Cádiz Puedes subir a la torre Tavira Que tiene grandes vistas De gran belleza Que allí se admiran Con una gran altura Tiene un balcón Donde veo perfecto Un sitio inigualable Para tirar a Felipe VI Ahora los romanceros Llevan cuple Y eso no está bien Bueno Bienvenidos a Saber y Palmar Un nuevo número De Saber y Palmar En este concurso Hoy tenemos aquí A Ramón ¿Vale? Como sabéis Es del 2018 Podéis buscarlo en Youtube Saber y Palmar Así Tal como viene Tal como viene Y ahora Vamos a darle A unos cuple Concurso Cumple preguntas ¿Vale? Que vamos a ver Empezamos por Tengo yo la lista Tengo yo la lista ¿Cómo vas a tener tú la lista? ¿Qué te la ha dado? Juanjo o Crisol 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 que es el nuevo Vale Tenemos ya el carril bici Creo que era la pregunta Que tenías que hacerme A ver Tenemos ya el carril bici Y aceras Bien de anchas Tiempo Tenemos ya el carril bici Y aceras Bien de ancha Farta el carril Para el carril Para el carril Correcto Ole 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 Cadi Y lo digo a Boca llena Ole 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 Cadi Y lo digo a Boca llena La Boca llena ABM Correcto Correcto Pasamos al siguiente La siguiente pregunta Si tú pesas Si tú pesas A Abascal A Rivera Y a Casado Tiempo Si tú pesas A Abascal A Rivera Y a Casado Tiene un montón de gramos Correcto Ya me hice El Instagram De instantáneo Tiene nada Tiempo Ya me hice El Instagram De instantáneo Tiene nada No me ha llegado el gramo Correcto Atento Ramón Todas las opiniones Valen Está en todo Su derecho Tiempo Todas las opiniones Valen Están en todo Su derecho Y una pata En el pecho Correcto Muy bien Ramón ¿Cuál es la siguiente Pregunta? Cuando escribe Cuando Cuando escribe Claro Muy atento Vale Esta película Esta película Esta De pregunta Es De lengua ¿Vale? De ortografía Vamos a ver Cuando escriben ¿Cuánto hay? En lugar De donde Hay Tiempo Cuando escriben ¿Cuánto hay? En lugar De donde Hay Ortografía Correcto Y con esto Termina Sabel y Palmar Tan tan Taran 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 El de 2020 ¿Vale? El último carnaval callejero Porque ya el siguiente No lo es Tenemos La AVT Asociación de Víctimas Del Turismo ¿Vale? Y Aquí Pues Nos dieron un cajonazo O sea Es una gran injusticia El carnaval Y Pero Como siempre Tenemos unos cuples Como siempre El bar Así que Vamos a darle A los cuplecitos ¿Quién es de los primeros? Ahí En Cádiz El Pescaíto En Cádiz El Pescaíto Se suele vender Bien frito Los foráneos Alucinan Con nuestro Manjar Más rico Oído cocina Y es que Hay un secreto Que da su todo Carcason y Xoco El truco Es el aceite La cuenta Que no hay que cambiarlo Nunca Queremos Queremos plasmar La firma Queremos firmar Contrato En la cara Ven el plato En plazo Al nuevo gobierno Que se pongan Y deroguen Las reformas Laborales Que nos hizo El PP Eso es Oído cocina Y para mientras aclaran Que si reforman No la deroguen Vamos a pillar Un gramo La cuenta Y quien quiera Se derogue Queremos plasmar La firma Queremos firmar Contrato En la cara En la cara Ven el plato Con lo de los pregoneros Hay gusto De todos colores Unos prefieren Famosos Otros prefieren Autores Oído cocina Nos proponen Artino Al ver a Luca También a Sherry Y nosotros proponemos La cuenta Que hay un pregón De Otegi Otegi Pregonero Otegi Pregonero Queremos plasmar La firma Queremos firmar Contrato En la cara B del plato En la cara B del plato Vale Y terminamos Terminamos Con el Con los hombres 5G Con los hombres 5G Vale Ya que hemos aprovechado Este lo podéis ver En otro sitio Que además recordamos A los que estáis Viéndolo ahora En el estreno Que el domingo Damos el pase En Youtube A las 6, 7 de la tarde Lo subimos Vale El definitivo El completo Con todos los cuplés Pero ahora Vamos a repasar Los que nos han parecido Así Con Filomena el frío Con Filomena el frío Fue algo horroroso Que por la calle Cobo Yo me crucé Con un par de osos De donde habrán salido De donde habrán salido Esos dos osos Que andan furtivos Mentira Y al ponerme las gafas En Pensilvania En Pensilvania y en Arizona Nos quieren matar Y el fraude lo tenían En el cerebro Con las neuronas Con esto del COVID Torri, torri, torri Los insurgentes yankees Los insurgentes yankees Los insurgentes yankees No vea con el asalto Se saltaron cordones Y se colaron Hay unos cuantos Se dieron una vuelta Por todo el congreso Era un desfase Mentira Pero al final se fueron Porque no había Gente con pase Con esto del COVID Torri, torri, torri No vea las mascarillas No vea las mascarillas Que variedad tan grande He visto mascarillas De muchos tipos Interesantes Y la que más me gusta Aunque eso es algo Que a mí me extraña Los quieren matar Aunque este es muy vista Las mascarillas Que hay de China Con esto del COVID Torri, torri, torri Torri, torri, torri Torri, torri, torri Gracias Nos vemos por los youtubers